Ya me estoy agotando de tanto caminar Hace dos horas que ando detrás de un puerto de edad Sigo al lado muerto solo y me digo otra no hay Parezco un alienado de nada que no sabe dónde está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me doblan? Y yo ya puse plata y el pedazo no está Ya quiero mi pedazo, ¿por qué no me doblan? Y yo ya puse plata y el pedazo no está ¡Gracias! Maldito a tu hermana, maldito a tu hermana Yo solo tengo ganas de empezar a llorar Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me doblan? Y yo ya puse plata y el pedazo no está Maldito a tu hermana, maldito a tu hermana Maldito a tu hermana, maldito a tu hermana Maldito a tu hermana, maldito a tu hermana Maldito a tu hermana, maldito a tu hermana